Por ejemplo, toda esa gravilla la encuentran en... ¿Se aparató acá y se hace...? Sí, se desintegra, exactamente. Sí, porque es piedra laja. ¿Minerado? Es piedra laja, es una cosa como si fuera una arcilla. ¿Me la apagas y la apagas? Por si, si, si no, ¿la cambia de color? ¿Cómo será? Este, quema el agua. Ahí hay, pues, hay muchas piedritas. Después vamos a darle en todo caso, no sé si un curso, pero una charla más de... son los materiales que yo uso para los dioramas. Lo que tienen que hacer es... Las bases, los distintos tipos de... de tierra, de las gravas, de las piedritas, de los líquenes, de todo lo que vos usas en conjunto para armar una pequeña base para los dioramas. Entonces, lo que pasa es que se tienen que... Esto en principio es... prestarle atención a lo que vos tenés en tu entorno. Entonces, yo he hecho... Ya les voy a mostrar después fotos. ¿Ves la cáscara de ese árbol? Bueno, ¿qué es? La corteza. Bueno, yo he hecho al ingeniero Campos, le hice toda una ambientación de un paisaje ferroviario. Él tiene cuatro sistemas de trenes, de equipo, y le hice toda la ambientación. Le hice, con ese tipo de cáscara, le hice, este, en las... ¿Vos ves las... ¿Cómo se llama este? ¿Viste los cortes de las cañadas? Está igual. Vos ves, la pared es cartón, está todo posteado, está todo en cartón, y después están pegados, así las... y después los espacios que me quedaban, le ponía papel maché a eso, y ahí nomás le mandaba los líqueres. Tac, 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 y se pegaba después, se pintaba, y quedaba como que... se lo tapaba parte, que si viste, que quedaba la... como que enredé, te quedaba colgando, ya te quedaba colgando, viste ese ramazón, así, y todo tal cual, así. Y vos vas a una peña, y vos vas a ver todas las manchas verdes que hay, algunas cosas que juegan, tal, el tipo me saca la foto después, y me dice, mira, esto parece pan pichuelo. Pues es grande, claro. Entonces, bueno, y ahora la corteza, es del sauce playero. No hizo falta ni ponerle pintura. ¿Cuál es el color? El color original de la madera, con incluso, con algunos veintisos verdes, varillitas esas que tiran, que limpian cosas. Y a este tipo, le usequé un regalo, le usequé un... vagón, vagón minero, que con esa ramita, o sea, con este cosito, con ese pilamento... Pero con el colgante de la cámara, ¿no? Sí. Suele agredir maquetas. Ah, sí, suele llevar maquetas. Gracias, Jesus. ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo va? ¡Hacu! ¿Cómo te va? Este... ¿Querés que te ayude con algún pedo, mantenía el foco? No. No sé, en alguna aula, no sé, no hay nada más, porque yo voy viendo... Llevando la luz, de acuerdo a lo que va... miroteando. Este... Si, no hay que embotado ahí. Que uno chupo ahí, tiro de... Exacto. Este... Así que vos, haciendo eso, vos, yo le corté esas cositas, y ahí se los ríe, los ríe, los ríe, los ríe. Ah, que lindo, un proche. Exacto. Como me gusta ese... Ese camioncito. Ese bicharraco, es hermoso. Yo tengo un... ¿Es el de Tamilla? De Tamilla. El... El... El único modelo, porque no he visto que haya otra... Otra marca que haya sacado, este... El cruz. Es la única que ha visto. ¿Por casualidad tenés fotos del mouse? ¿Parece lo que le faltaba? Tenía otros cuerpos ahí, también mutilados en mi morgue, este... Entonces agarré y empecé a decapitar. ¿Parece que está en el... Y me vino al pelo, sí. Y me vino al pelo, porque hice modificaciones a los soldados de las SS. Me sirvió para modificar los brazos, para poner las distintas posiciones, entonces, este... Le saqué del contexto que tenía. Este... Me vino al pelo. ¿Y vos cómo se puede ver la forma de los ríe? ¿Cortar? ¿O vas a... Claro, vos, por ejemplo, ahí hay ese que está apoyado en... El hombro, el otro, por eso, sí. Exactamente, bueno, son... Son brazos cambiados. ¿Cómo te va? Para darle un poco más de realismo. Exactamente, es para darle un poco más de realismo a la naranja. Porque si no, son muy rígidos. Entonces, lo que hice, claro, lo que hice, vos, que hay que tener cuidado también, es de cambiar los brazos,